Y yo traigo este ritmo pa' que baile Rapidito que este fuego no se apague Y mueve la cintura como solo tú lo sabes Nena, me vuelve loco tu figura Mi mano es loco en sabrosura Contigo quiero una aventura Dale mami que la noche es tuya Vamos acercándonos así A ver si estoy con él y que ha hecho Ven que no te vas a arrepentir Y diga que esta música te prenda Y acércate un poquito pa' sentir tu fuego Bailando pegadito esto se pone bueno Así, 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 vuelvelo de nuevo Así, 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 que se pone bueno Y yo tengo la llave pa' ponerte loco Moviéndome así duro y suave y de a poco Yo soy muy bien que cuando velo te provoco El postre lo dejamos para cuando estemos solos Y yo tengo la llave pa' ponerte loco Moviéndome así duro y suave y de a poco Yo soy muy bien que cuando velo te provoco Yo soy caperucito pero tú serás mi rojo Vamos acercándonos así A ver si estoy con él y que ha hecho Ven que no te vas a arrepentir Y diga que esta música te prenda Dale tú, dale duro sin miedo Dale hasta abajo que esto ya se puso bueno Y toda la gente va bajando al suelo Y a poquito esto se prende fuego Y ya llegó la hora, quiero que estés más sola Tus ojos me devoran, eso me descontrola Y ya llegó la hora, quiero que estés más sola Tus ojos me devoran, eso me descontrola Vamos acercándonos así De a ver si estoy con él y que ha hecho Ven que no te vas a arrepentir Y diga que esta música te prenda Yeah Yeah Your grace Atela, atela Fuego Y acércate un poquito pa' sentir tu fuego Bailando pegadito esto se pone bueno Así, así, así Buen vuelo de nuevo Así, así, así Se pone bueno Y acércate un poquito pa' sentir tu fuego